Alberto, en los últimos días aclaró que cuando el dólar había pasado los 63, después bajó a 58, que 60, alrededor de esa cifra, el dólar para ustedes estaba bien. En caso de ser electo, el dólar, ¿lo ve con un sistema de flotación administrada como ha tenido hoy o con algún tipo de control de cambio, un CEPO como el que puso en su momento Axel Kicillof cuando era ministro? Bueno, por enésima vez les cuento que fui muy crítico del CEPO y sigo siendo. O sea, CEPO no. ¿CEPO no? No, pero es que no fue una buena solución el CEPO. Peor solución fue tomar deuda. ¿Control de capital? Pero, no, pero a ver, vamos un poco por partes, vamos un poco por partes. No, vamos un poco por partes porque si no, ya empieza la... Igual contesto en un minuto. El CEPO, yo siempre uso la misma figura, es una solución que es como poner una piedra en una puerta giratoria. Efectivamente si yo pongo una piedra en la puerta giratoria nadie sale, pero nadie entra, y eso fue lo que nos pasó con el CEPO. ¿Por qué Cristina hizo eso? Porque la Argentina periódicamente tiene un punto de asfixia donde no hay la cantidad de dólares necesarios para la demanda de dólares que tiene la Argentina. Eso le pasó a Macri. Y cuando a Macri le pasó, ¿qué hizo? Tomó deuda. Y así estamos. Así estamos. Las dos formas no son buenos mecanismos para resolver el problema. Ninguno de los dos. Gracias. 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 Gracias.